Bellacoso, agárrate del nonzo, oh yeah Bellacoso, agárrate del nonzo de mi Candela, candela, pasemos la noche entera Candela, candela, pasemos una noche novela Bellacoso, agárrate del nonzo, oh yeah Bellacoso, agárrate del nonzo de mi Candela, candela, pasemos la noche entera Candela, candela, pasemos una noche novela Poquito a poquito nos fuimos enredando Y todo fue pasando, pero solo un ratico Poquito a poquito nos fuimos enredando Y todo fue pasando por solo un ratico Poquito a poquito nos fuimos enredando Y todo fue pasando, pero solo un ratico Poquito a poquito nos fuimos enredando Y todo fue pasando por solo un ratico Bellacoso, agárrate del nonzo, oh yeah Bellacoso, agárrate del nonzo de mi Candela, candela, pasemos la noche entera Candela, candela, pasemos una noche novela Bellacoso, agárrate del nonzo, oh yeah Bellacoso, agárrate del nonzo de mi Candela, candela, pasemos la noche entera Candela, candela, pasemos una noche novela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!